Yo espero que este evento nos permita poder coincidir, podernos encontrar a hoy en día a los grandes empresarios poblanos que hacen honor en nuestro estado, pero también reconocer a los grandes empresarios migrantes que están allá y que este encuentro nos permita generar mejores oportunidades para nuestro estado, que nos reencuentremos en nuestros principios y en nuestras bases, en nuestro idealismo. Creo que el alcalde Adams es una muestra clara y un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Él no ha olvidado sus raíces, no ha olvidado sus principios y por eso es una mano amiga para todos los migrantes. Hoy desde Puebla, empresarios, legisladores, presidentes municipales, ciudadanos, todos tenemos que seguir ese ejemplo y también decirles a los paisanos migrantes que aquí está una mano extendida, que los esperamos con el corazón abierto y que estamos seguros que la Mixteca será cuando ellos vengan una región que tenga otro rostro. Que a todos los mexicanos que están en Nueva York específicamente sepan que Puebla y México es su casa y con ello decirles a todos y a cada uno de ustedes que tenemos retos pendientes y que solamente unidos podemos sacarlos adelante. Que la unidad es fundamental para reconocer ello. Que nuestros paisanos migrantes, empresarios y obreros están allá porque no tuvieron las mismas oportunidades que los que nos quedamos acá. Si no lo reconocemos y no lo entendemos y no lo valoramos, no tendremos bien puestos los pies en la tierra. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.